Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video El día de hoy vamos a estar haciendo una apertura muy 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 buena Pero antes que nada, un momento publicitario Porque de algo tenemos que comer El día de hoy les traigo algo realmente buenísimo De esas cositas que me gusta traer al canal Porque evidentemente sé que les van a gustar Y van a ser útiles, sobre todo para todos ustedes que son gamers como yo A nivel de computadora esto es realmente espectacular Se trata del explorador Opera Viene en este caso en una versión GX para gamers Como están viendo en pantalla, abajo en la descripción les voy a estar dejando el link de descarga Y también en el primer comentario Van a tener la posibilidad de descargarse un operador Que está pensado para personas que les gusta viciar a videojuegos En donde no solamente tenemos un aspecto como estamos viendo Podemos seleccionar diferentes layout para el aspecto Podemos colocar a ver cuáles iconos queremos al crear una nueva pestaña Cuánta RAM quieren que el explorador utilice en nuestro computador Y el límite de CPU Todo esto para tener una experiencia perfecta Cuando estemos combinando el hecho de estar con redes sociales abiertas Como Discord, cualquier tipo de ventana explorando YouTube, Twitch o lo que sea Al mismo tiempo en que estamos jugando Una maravilla realmente Para los que siguen o me siguen algún creador de contenido de Twitch Vean del lado izquierdo como vamos a poder colocar Whatsapp, Facebook, Twitch, YouTube Cualquier tipo de red social Pero lo mejor de esto es que vamos a poder tener múltiples Pero cuando digo múltiples, múltiples ventanas Y no va a haberse afectado el rendimiento de nuestro juego Este explorador no va a quitar tanto recurso como por ejemplo el Google Chrome Navegar, como les digo vamos a poder tener Whatsapp y diferentes redes sociales Aquí del lado izquierdo Mientras estamos navegando Vean que increíble como se van a abrir las redes sociales del lado izquierdo Mientras vamos a tener nuestras ventanas abiertas Al momento de interactuar Al mismo tiempo también que estemos jugando Vamos a poder colocar aquí nuestras extensiones Vamos a poder manejar nuestro historial Llevar un control de todos los lugares en los cuales podemos escuchar música Si menciona que también podemos controlar el retraso y la caída de los FPS Podemos forzar que todas las páginas que estemos navegando estén en oscuro Y como les comentaba lo del modo oscuro Supongamos que abrimos una nueva pestaña Estamos aquí en marca.com Y aparte de poder cambiar, si queremos ponerlo todo negro Lo que vendría siendo fuera de la página También nos podemos ir acá en la opción de la esquina Hacia abajo Y tenemos el forzar el modo oscuro En donde al activarlo Vean que automáticamente se pone todo en este modo Lo podemos forzar, está en beta Más adelante va a tener otras opciones Podemos incluso colocar acá páginas en particular Que queremos que tengan esta función en caso de que no querramos que todas se vean de esta manera Y también, como les comentaba, tenemos del lado izquierdo la posibilidad de poder acceder a Twitch, Discord U otras redes sociales Ahora en la descripción tienen el link una vez más Descarguenselo Que les aseguro Que no se van a arrepentir El explorador Para gamers ¿Qué están esperando? Y bueno, seguimos con nuestro hermoso video En este caso Una apertura Acabo de recargar algunos cepesitos No me los voy a gastar todos evidentemente Pero ya saben que a mí por lo menos una vez al mes Me gustaría evidentemente Antes cuando Activision me apoyaba con cepesitos Subía más videos de estos Pero el resto Como son muy caros Pero es contenido que llama mucho la atención Porque hemos tenido realmente también muchos momentos súper épicos Abriendo solamente 10 cajitas Nos ha salido o el arra principal de la caja O el personaje o la personaje Y es algo que no quiero dejar de subir dentro de mi canal Por lo menos una vez al mes Estas son las únicas cajas que hay Personajes muy interesantes No me gusta mucho dominio Tal vez si no tuviese esos lentes A ver A gusto de cada quien Pero es que de paso Su arma principal en la caja es una Swordfish Que no me interesa nada Luego tenemos a Minotauro Está muy genial De hecho estaba pensando 100 Pero cuando vamos al arma Una SPR No me llama la atención O sea estoy viendo personaje Y el arma primaria O la más interesante de la caja Luego tenemos por acá Una M16 Que tampoco me interesa como arma Aunque el personaje Ajax Está diferente Genial Está divertido Ahora Cuando nos vamos por acá La cosa cambia Tenemos un personaje muy genial A gusto de cada quien No digo que sea el mejor personaje Pero está diferente Está genial Una buena skin Pero lo que me hace irme por acá Es O sea Mírame esta skin Esta es una de las mejores skins Que yo he visto A nivel de arma épica O a nivel de categoría épica Que yo he visto Que le han colocado A la Type 25 Yo uso la Geometry Que también es una skin Legendaria Muy buena y todo Y como A ver si me sale Esta es una skin Que fácilmente pudiese utilizar Por lo tanto Si puedo sacar una skin Que voy a colocar Y no la voy a tener En la colección Ahí pasando polvo Y después un personaje Que también está muy chulo Esta es mi elección Tome en consideración De que Solamente En la caja número 10 Voy a abrir 10 cajitas Y ya está Vamos a sacar algo épico Y dato curioso Esta botita de aquí En la versión Se la vi un video De Murda Blast En la versión de China La venden en 400 CP Solamente esta botita Así que Bueno Si me sale esta botita Y tenemos este bote Que no debe ser muy genial Pastidiar Yo creo que solamente Han salido uno O dos emotes Que han sido legendarios O vale la pena Utilizarlos Azules acá No tenemos personaje Morado Y bueno Sin más prámulo Espero que salga algo Obviamente Lo principal Lo que más me gusta Vendría siendo O la type O el personaje De premio de consolación Me iría con la botita Porque me da mucha curiosidad Que valga Cuantos años se peguen En la versión de China Y el emote Vamos allá Ojalá salga algo épico Antes de la última caja Que es cuando más Tiene algo épico garantizado A ver Ok Arrancamos con algo azul Creo que en la primera caja O en la segunda No A ver A ver A ver A ver La suerte Ay Bueno Me cedieron dos cosas épicas No está mal Bueno Se va la botita La botita De verdad Busquen a Mordablas Que la mayoría de ustedes Lo conocen Y se van a dar cuenta De que montó un video Mostrando Que en la tienda de China No sé por qué Pero Activision colocó Esa misma botita La misma La misma Exactamente En 400 CP Evidentemente Da igual esa cara No es que la vaya A utilizar O se vaya a ver Pero es algo Curioso Bueno No nos salió entonces Personaje No nos salió tampoco La televisión Que está muy muy genial Pero por lo menos Hacemos una de estas aperturas Que me gusta subir De vez en cuando Por lo menos una vez al mes Para no perder la rutina Nos vamos con Una mochila Que si quedará Para la colección épica Nos vamos con la botita Como premio de consolación Y díganme En la parte de abajo En los comentarios Si alguno de ustedes Ha abierto Estas cajas de acá Y se les ha salido Algo llamativo No olviden Compartir si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego